Me encuentro desde Midland, Texas Sigo trabajando aquí en el petróleo Aquí estamos en el pozo Wynham 3 Esperando para descargar la arena Aquí viene uno de los compañeros Pasando con las camanas de arena De aquel lado está la perforadora Estamos ahorita haciendo un trabajo para la Halliburton Y en un momento más Pasaré a las torres de arena Para hacer la entrega Descargar En este momento traigo 18 toneladas De arena Desde el Wynham 3 Ahí está la perforadora Y pues vamos a esperar un rato más Para pasar Entregar Saludos para la banda Desde Midland Texas Seguimos En Midland En Midland